Una persona, borrón y cuenta nueva y empieza usted a ir derecho al Señor. Se saca el nombre de Jesús los demonios y usted ahora sigue una vida totalmente exitosa en Cristo Jesús. Esa es una buena noticia, ¿no? Tremenda buena noticia, hermano. Por el Señor por eso. Y este video también ustedes, recuerden, solo Jesucristo. La única forma de salir de todas esas cosas es a través de Jesús. Hemos visto ciertas cosas, no tan profundas, pero más o menos, para que ustedes al menos mañana, estas puertas aquí, yo en el costenario te van a llenar, ya muchos han llenado, ya han sido libres, pero que faltan aquí en el formulario para mañana lo entrega lleno. Es para todos los que lo entrega a ustedes ahorita, para que mañana estén en el día y estén disponibles para hacerle a ustedes liberación a cada uno de ustedes. Están libres en el nombre de Jesús. Entonces, aparte, vamos a mirar, porque están libres. Eso en el día. Y mañana a la noche, entonces a la noche y mañana hacemos, vamos a ver cómo mantenernos libres, mantener la liberación, lo explica a ustedes ciertas cosas que van a hacer, para que ustedes mantengan siempre en oración, siempre victoria, en Cristo Jesús. Eso lo hay de mañana. Y vamos a hacer también una liberación, una también masiva, o sea, todos ustedes van a ser ahí, vamos a sanar en nombre de Jesús muchas enfermedades, desde aquí lo van a hacer. O sea, que el objetivo es de que ustedes, ustedes, y ese objetivo de Dios, sean totalmente libres de espíritus demoníacos, de enfermedades y todas las cosas, ¿ok? Esa es la voluntad de Dios. Tenemos la salvación agarrada por ahora. Digo por ahora, por si no, si vamos al mundo, pues vamos a perder el año, vamos a perder el infierno. Hay que perseverar la salvación. Gracias a Dios que la tenemos ahora mismo, gracias al Señor. Hay que, pero ahí también, y tenemos, vamos para el cielo, sabemos que no somos de este mundo, somos de arriba. Allá tenemos otra casa hermosa, la calle de oro, allá tenemos todo hermoso, y esa es la esperanza de todos nosotros, la salvación, la vida eterna, esa es la fe, y no para allá, con Cristo Jesús, esa es la ventaja, no somos de este mundo, somos de arriba, somos de allá. Pero mientras cuando estemos aquí en la tierra, debemos andar, hacer lo que Dios nos mandó a hacer, predicar el Evangelio, que afuera de monos, vivir victorias, todas las cosas, vivir una vida ejemplar, ser luz, ser luz, dar buen testimonio, ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buenas hijas, o sea, lo que Dios quiere de nosotros para una vida totalmente victoria, es vida abundante. Eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que ustedes, gracias al Señor, nosotros lo estamos haciendo aquí, limpiándonos, arreglando, todas las cucarachas, que tenemos nosotros metidos ahí, malas mañas, que tenemos nosotros metidos ahí, cosas que, que pensamos que estábamos bien con el Señor, porque estábamos mal, y, porque Dios no quiere sanar, Dios va a hacer algo grande, con esta iglesia, eso, tenga una gracia, algo grande, la vida de ustedes, yo sé que a partir, yo sé que en todo día, ha sido de gran bendición, yo sé que ya no, han conocido cosas, que antes no sabían, para ustedes vivir en victoria, y hablar su vida, amén. Un aplauso al Cristo, por eso, amén. Un aplauso al Cristo.